Tenemos con nosotros al canciller de la República, el doctor Roberto Álvarez, que no es un canciller cualquiera. Yo pensaba, mientras él se sentaba, que es una de las pocas veces en que la República Dominicana tiene un canciller de verdad, que no es un político, propiamente dicho, sino que es un hombre que ha dedicado mucho tiempo a la labor diplomacia, que ha trabajado arduamente durante muchos años, tanto aquí en la República Dominicana como al extranjero, que ha estudiado, que ha hecho maestría, que se ha formado políticamente, culturalmente, intelectualmente en esta área. Por lo tanto, tiene todo el bagaje, toda la experiencia y todo el conocimiento para representar a la República Dominicana en cualquier escenario internacional y para tratarlos y ver esos temas que les ocupan como canciller. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto tenerte aquí. Buenas noches, Juan. Muchas gracias por la invitación y gracias por tus generosas palabras. No, no. Estuve viendo, estuve viendo una biografía y la verdad es que quedé altamente impresionado, no solamente por tus estudios, sino por todo el trabajo que hay realizado. Y yo decía que pocas veces hemos tenido un canciller como tú porque usualmente los presidentes nombran como a un político, ¿no? Lo sacan como de un... sin un respeto por lo que implica la cancillería, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Mira, lamentablemente nuestra cancillería y el servicio exterior en general fue, desde hace un número de años largos, un botín político, lamentablemente. Así es. No se le dio la importancia, la seriedad que amerita. Debería ser una carrera realmente respetada, así como en el ejército, por ejemplo. No se le ocurre a un presidente o a un político designar a una persona de buenas a primeras como general. Y a ver el escalafón. Eso no ocurre, ¿verdad? Es exactamente de respetar el escalafón diplomático. Eso es uno de los aspectos esenciales que hemos tratado de crear esa cultura en cancillería. Obviamente respaldada totalmente por el presidente Abinader. Yo creo que ha sido un acierto del presidente justamente seleccionar en la cancillería a una persona que tenga el conocimiento, la bar, la experiencia, para manejar todos los conflictos que se presentan estos días. Bueno, exactamente. Uno de los aspectos de las relaciones internacionales que mucha gente de repente se preocupa porque surgen conflictos. Ese es parte de la vida internacional, de las relaciones internacionales. Para eso existe una cancillería, un servicio exterior, es para la solución pacífica de los conflictos que surgen en las relaciones internacionales. ¿Y qué tanto hemos crecido, hemos avanzado? ¿Cuál ha sido la experiencia de estos tres años? ¿Qué hemos logrado en este tiempo? Mucho, hasta ahora, mucho. Mira, los tres ejes principales de la política exterior han sido la protección de los dominicanos en el exterior. Número dos, la promoción de las exportaciones dominicanas y atracción de inversión extranjera directa. Y número tres, la promoción de la democracia como un valor intrínseco, no solamente nuestro nacional, sino también un respeto a nivel de los tratados internacionales en ese sentido, y los derechos humanos. Esos son los tres, para los cuales hay un eje transversal, que es la profesionalización, la modernización, el entrenamiento debido del personal diplomático. Entonces, comenzando por eso, en primer lugar, promovimos, el presidente promovió, entendió desde el principio que era importante promover a los ministros consejeros que llevaban 15, 20, 25 años con un techo que no podían traspasar y llegar a ser embajadores. Desde el inicio, el presidente designó 11 ministros consejeros como embajadores. Eso fue de las primeras designaciones. Ese ha sido un aspecto, ha generado una mística dentro del servicio exterior, de que sí es posible crear algo. A propósito de eso, yo tengo un embajador amigo que me decía que sí, él estaba designado, pero primero tenía que hacer unos cursos. De entrenamiento. De entrenamiento, unas cosas. O sea, que ya no es que, ven tú, y vete para tal sitio. No, 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 espérate. Tienes que saber a qué vas. Así es. Tienes que tener un plan, tienes que estudiar, tienes que saber que tú vas a un país en donde nosotros necesitamos hacer negocios. Así es. Necesitamos fortalecer las relaciones con ese país. Es decir, una serie de requisitos propios del cargo que vas a ocupar en el extranjero. Así es. Hay que explicar a lo que tú te estás refiriendo, que la ley 630, la ley orgánica de cancillería del 2016, establece la posibilidad de que el presidente designe una parte de los embajadores de libre remoción. Es decir, que él puede decidir seleccionar a una persona como embajador y lo cual ha hecho. Pero decidimos desde el principio también de que esas personas requerían pasar un entrenamiento debido antes de poder ir y ocupar la sede. Ahora bien, también establecimos una escala salarial decente en base a escalas similares de otros países, similares al nuestro y de organismos internacionales como las Naciones Unidas. De forma tal que las personas tengan un salario y gastos de representación dignos para poder ejercer el cargo. Eso fue otro aspecto también muy importante. El seguro médico internacional, que por ley deberían haberlo tenido todos los funcionarios, solo lo tenían los embajadores y los ministros consejeros. El resto de los funcionarios no lo tenían. Nosotros tomamos un seguro internacional nuevo para todos los funcionarios que tienen el seguro internacional. Te estoy hablando ahora y el entrenamiento también del personal de carrera continuo a través de la Escuela Diplomática de la Cancillería. Así que eso ha sido uno de los aspectos importantísimos en los cuales nos hemos concentrado, como te digo, de profesionalizar el personal. ¿Sabes qué es tan importante, Roberto? Yo tengo una, casi hija, que estudió Naciones Internacionales. Luego se fue a España, hizo una maestría. Luego se fue a Compré Figuera, Compré Figuera, a las islas. Posteriormente se fue a Estados Unidos e hizo un doctorado en desarrollo, en estrategia del desarrollo. Y vino a la República Dominicana y se le hizo tan difícil conseguir un puesto. No lo logró hasta que finalmente la vicepresidenta Raquel Peña, que sí la conocía, la asimiló y la tiene trabajando en el Palacio Nacional. Pero así yo sé de muchos muchachos y muchachas que han estudiado raciones internacionales. De hecho, tengo uno estudiando en España, raciones internacionales, que ha visitado la ONU, ha visitado todo. Y yo me pregunto, bueno, pues después vienen y nombran a bigotes, ¿no? Que es analfabeto y dejan todos estos muchachos sin saber qué hacer. Ya eso se está corriendo y ya eso vaya por otro camino. Sí, bueno, estamos en eso porque todavía son demasiados años de una cultura, digamos, torcida y corregirla toma tiempo. La política era la que lo decidía todo. Y además hay que hacer que esto sea entendido por los políticos a la misma vez. Es decir, es una cultura que necesita también una transformación. Sí, se va a llamar a la carrera diplomática, al ingreso a la carrera diplomática, a jóvenes que puedan entrar, tomar la maestría en la escuela diplomática y después ingresar como tercer secretario, pasar el escalafón, segundo secretario, primero, etc. En eso estamos, lo que pasa es que hay que organizar dónde van a ir esas personas eventualmente que salgan. Además, hay toda una serie de términos como la rotación, la alternancia, que no se cumplían. ¿Cuál es la rotación? Que cada cuatro o cinco años una persona en un puesto X debe ir a otro país. Nosotros teníamos situaciones en las cuales había personas que tenían 15, 20, 25 años en el mismo cargo, en el mismo país. Eso implica que esa persona desarrolla raíces, ahí adquiere propiedades, a veces se casan, tienen hijos ahí, etc. No se quieren ir. Eso ha costado. Eso prácticamente ya lo hemos resuelto por completo. La rotación. Pero también está la alternancia, que después de cierto tiempo, 8 a 9 años, deben regresar al país. Porque si no, pierden el vínculo, pierden el contacto, se distancian demasiado. Entonces, ese es otro aspecto importantísimo al cual estamos también trabajando para poder hacer de una forma congruente, coherente, el ingreso nuevo y la rotación, etc. ¿Sabes qué me alegro de usted diciendo eso? Porque estamos hablando, mis amigos, como de otra cancillería, como de otro país. Si eso se logra, que está diciendo el canciller, creo que daremos un salto institucional que debería reflejarse en otros aspectos de la vida pública, en las Fuerzas Armadas, en la policía, etc., etc. Porque es que este país requiere, y lo dijo el presidente Abinader, yo creo que me recuerde como un reformador, como un transformador de la cosa pública. Y creo que en la cancillería vamos por ese camino. Hablamos de la corrupción que había en esa cancillería. Yo sé de gente que estaba nombrada, que no tenía ni pasaporte, gente que no tenía ningún vínculo, y que ni siquiera conocía en el país donde había sido designado. Ahora yo me entero de que existe una especie de papeles de escritorio que apareció recientemente. ¿Tú quieres explicarnos qué significan los papeles de escritorio? Claro, cómo no, con muchísimo gusto. Mira, todos sabemos de que la lucha contra la corrupción, sobre la impunidad, ¿no? Ha sido uno de los temas esenciales de este gobierno, que el presidente Abinader llegó como un abanderado luchando en contra de ello, y hasta ahora ha mostrado de una manera fehaciente que ese es un compromiso invariable de su gobierno, de él y de su gobierno. Él ordenó y lo dijo muchas veces que iba a llevar a cabo auditorías internas a través de la contraloría, que es diferente de lo de las cámaras de cuentas. O sea, la auditoría interna es para determinar si los procedimientos internos están conformes con la legislación y si no, para corregirlos. O, naturalmente, si hay algo que es penal, entonces enviarlo a la procuraduría. Bueno, la contraloría hizo un análisis de agosto del 20, 2020, hasta abril del 21, en esos meses, de la cancillería, así como de otras instituciones. Bueno, ese informe no nos fue enviado a nosotros hasta marzo de este año, de esos meses. En ese informe había cuatro aspectos que la contraloría señalaba que había necesidad de corregir. Uno tenía que ver con el combustible, otro tenía que ver con los activos fijos, la manera de clasificarlos, otro con el manual de procedimientos, y un cuarto que era papeles de escritorio. ¿En qué registrías esos papeles de escritorio? En lo cual había un gasto de 800 y pico de millones de pesos para el año pasado, y diversos, unas cantidades considerables, 400, 500 millones de pesos, etc. ¿Qué sucede? Y por ahí salieron algunos periodistas que no hacen su trabajo debido, simplemente diciendo que eso era otra nominilla que había en Cancillería. Ni siquiera llaman para preguntar, para enterarse de qué se trata. Bueno, esto es una clasificación establecida por la Dirección General de Presupuestos. En este caso particular, desde el 2004, existía esta clasificación 2.3.3.2.1, papeles de escritorio. Bueno, ahí la Dirección General de Presupuestos, en el 2004, decidió que ahí iban a ir los suministros de oficina de todas las embajadas, los organismos internacionales dominicanos en el exterior, se iban a clasificar ahí. Pero después entonces entró agua, luz, internet, todo el personal local que se fueron incluyendo en ese rubro, en esa clasificación, ¿no? Es obviamente una clasificación que no abarca, abarca uno de los elementos, de los gastos que hay ahí, pero no la totalidad. Pues, Contraloría señaló que eso es incorrecto y debería cambiarse esa clasificación. Bueno, eso no somos nosotros, Cancillería, que establece esa clasificación. Eso es la Dirección General de Presupuestos. ¿Por qué lo hicieron de esa manera originalmente? A saber, hoy en día estamos esperando que Presupuestos nos dé específicamente esa clasificación. para ellos, pero en total pulcritud, total transparencia, como dijo el presidente Abinader, que se iba a hacer para rectificar aquellos procesos que no están debidamente llevados a cabo dentro de cada ministerio. ¿Y qué hicieron ustedes, fuera de esos papeles de escritorio que tú has aclarado, con la real nominilla que existía ahí a la llegada de ustedes? Habían, nosotros originalmente encontramos en Cancillería unas nominillas de varios miles de personas que fueron eliminadas completamente, pero además de eso, Juan... Sí, mucho ruido, por cierto. No, porque, bueno, lo dijimos en su momento, ¿no? Lo hicimos público de que habíamos encontrado tales nombramientos de que personas que no cobraban sin trabajar, pero también encontramos los casos muy sonados en el exterior de cónsules, vicecónsules, que no trabajaban, no hacían nada. Claro, como tú dices, como tú dices, solo un botín. Pero, ¿por qué no hacían nada? Lamentablemente, para las personas que se encontraban en esa condición, los países donde han sido acreditados, donde eran acreditados en el pasado esas personas, no los aceptaban con el rango diplomático, ¿por qué? Porque eran nacionales o residentes permanentes de esos países, y por lo tanto no pueden recibir los privilegios e inmunidades necesarios para ejercer sus funciones oficiales. Entonces, no estaban acreditados, sin embargo, seguían cobrando, y no podían hacer sus funciones. Y ahí es que tú recordarás que había una nómina de 90, 95, si mal no recuerdo, una de las periodistas, porque fueron muchas. Amelia Deschamps, en su momento, sacó una lista con 90 y pico de eso. Bueno, eso es lo que ocurría en el pasado. Lamentablemente, eso es establecido por la Convención de Viena, sobre relaciones diplomáticas o relaciones consulares, no somos nosotros que hacemos esa determinación, y por lo tanto, pero eso está completamente corregido hoy en día. Qué bueno, ¿sabes qué ser? La experiencia debió servirte de mucho. La experiencia de haber pasado por la organización de Estados Americanos, haber conocido la experiencia de Nicaragua, Salvador y otros países, debió servirte de mucho, tanto a ti como al Presidente de la República, para poder hacer todo lo que había que hacer, hacer un diagnóstico de cómo transformar la Cancillería, cómo institucionalizarla y convertirla en un órgano a servicio de los intereses del país, no de determinados políticos o de la política de sí misma. Bueno, ¿cuántos años tuviste tú en esta labor? Bueno... Muchos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo entré a Cancillería en el 1966, por primera vez. Era un jovencito. Muchacho. Muchacho. Trabajé primero en protocolo con el legendario Francisco José Nadal Rincón, que fue jefe de protocolo durante décadas y décadas, y él fue mi primer profesor, mi primer maestro en materia de diplomacia. Después estuve en organismos internacionales, en la misma Cancillería, en jurídico. Eventualmente salí fuera y trabajé en la Secretaría General de la OEA, muchos años, también en jurídico, en la Secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Toda una serie de experiencias a través del tiempo. También fui embajador en su momento, entre 2005 y 2008, en la OEA. Y bueno, siempre estuve muy apegado a las relaciones internacionales, eso fue como tú señalas, que estudié también, hice una maestría y después comenzó... ¿En Johns Hopkins? Exactamente, en Johns Hopkins, después comencé el doctorado, estoy pendiente de terminar la tesis todavía. Pero de todas formas, esos estudios y todas esas experiencias han sido sumamente valiosas. Tú dices eso, yo conocí al embajador de Taiwán cuando teníamos esas relaciones aquí en el país. Y un día me dice que tiene que ir a hacer un examen. ¿Cómo que un examen? Sí, sí, sí. Tú sabes que en China, en Taiwán, por ejemplo, los exámenes son una especie como de cuarto poder del Estado. Y el privado tiene que examinarse cada cierto tiempo para mantener los conocimientos al día. Estar a todos. Y si usted lo pasa su examen, entonces no puede continuar el cargo. Hay que estudiar siempre. Y hay que mantenerse al tanto de lo que está pasando en el mundo, para que no nos conocemos de espalda el desarrollo, la humanidad, el sentido general. Y yo creo que eso también aquí hay como que crearlo un poco. Sin lugar a dudas, mira, en la escuela diplomática hoy en día continuamos el entrenamiento de los funcionarios continuamente. Y estamos introduciendo ahora materias nuevas. Acabamos, por ejemplo, de iniciar una diplomacia energética. Porque la energía es un tema fundamental y hay que conocer exactamente lo que está ocurriendo en materia de petróleo o de gas o de energías renovables, etc. Y lo acabamos de iniciar conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas. Pero también está la inteligencia artificial. Tenemos que también entrenar a nuestros funcionarios en ese sentido, en materia comercial, etc. Todos estos aspectos requieren un entrenamiento continuo. Haití es, digo yo, tal vez el principal problema de la República Dominicana. Y tanto el Presidente de la República, Luis Abinader, como tú, en tu condición de canciller, han sido coherentes, sistemáticos, en señalar los problemas que ellos implican. ¿Qué han dicho ustedes? Una verdad concreta. ¿Por qué nadie les hace caso? Insisten que la comunidad internacional, la comunidad internacional, la Organización de Estados Americanos, la ONU, ahora acaba de decir un supuesto experto en la materia, que debemos de tener las repatriaciones, etc. Es un serio problema, realmente. Definitivamente. Mira, estamos en una situación única, República Dominicana en el mundo, compartiendo, somos los únicos dos países independientes que comparten una isla. La misma isla. Pequeña, por cierto. Muy pequeña y, por tanto, con poblaciones importantes y con un desequilibrio en el crecimiento, un país mucho más desarrollado que el otro. Y con cierto nivel de organización. Entonces, el inicio del gobierno, Juan, fue con el presidente Abinader, tenía todas y nosotros en Cancillería, todas las intenciones de formar y forjar la mejor relación posible con el gobierno haitiano. Y, de hecho, tú recordarás que en enero del 21, el presidente Abinader se encontró con el presidente Moís, que no paz descanse, en Calimete, cerca de la frontera, en territorio dominicano, y adoptaron un comunicado con nueve puntos, que eran los lineamientos generales para la relación bilateral. Y comenzamos a poner en marcha esos puntos hasta que, lamentablemente, justo ahora se van a cumplir dos años. Creo que pasado mañana, el día 6, me parece que eso, 7, que ocurrió el magnicidio, el asesinato del presidente Moís. Eso ha descarrilado todo en Haití, lamentablemente. Hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta quién fue el responsable, el autor intelectual de esa muerte. Y en Haití, el país ha descendido en un estado de caos, dominado por las pandillas, estas organizaciones criminales que tienen el control de 60 al 70% del territorio de Puerto Príncipe, primordialmente, y que no permiten que la vida cotidiana, no permiten que nada suceda de una forma normal, y que ha generado... Pero nadie está seguro. Nadie, absolutamente nadie. Y los secuestros, y las violaciones, y las... Bueno, esta situación iba de mal en peor. El presidente, hasta que el presidente Abinader, en septiembre del 21, en Naciones Unidas, justo después de la muerte de Moís, hace un llamado enérgico a la comunidad internacional. ¿Qué sucede? Que un mes después, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, había un movimiento de algunos países para cerrar la oficina de Naciones Unidas en Haití. No querían seguir ya más tiempo en Haití. Que otros arreglaran los problemas, diciendo que ya habían estado en Haití suficientes años, que habían gastado suficiente dinero, y que había otros países con mayor necesidad de atención. Entonces, ahí comenzamos nosotros una labor diplomática intensa con el presidente, para tratar de revertir ese proceso. Aquí todavía no se ha reconocido que si no hubiese sido por ese despliegue que se llevó a cabo, que hemos llevado a cabo y que no hemos cesado, no se hubiesen adoptado necesariamente esas dos resoluciones que el Consejo de Seguridad adoptó la 2645 y la 2653 el año pasado, estableciendo sanciones para cualquier persona o empresa que financie a las pandillas, a las organizaciones criminales en Haití, o crear una conciencia acerca de la importancia de parar los armamentos, el envío de armas y de municiones hacia Haití. Y el llamado del secretario general también a ayudar, a crear una fuerza multilateral de asistencia para la Policía Nacional Haitiana, que todavía no se han materializado, pero que se han movido en ese sentido. Ya, por ejemplo, países como Canadá, están ayudando allá directamente en Haití, en territorio haitiano, a la Policía Nacional Haitiana con policías canadienses. Están entrenando, tengo entendido, en Jamaica, también miembros de la Policía Haitiana. Pero, personalmente, ¿qué tú crees? ¿Cuál puede ser la salida? Hay quienes hablan de una intervención militar. ¿No? Hay quienes dicen que la ONU debe asumir una mayor responsabilidad, junto con Estados Unidos, Canadá, Francia y otros países. Pero, personalmente, tú que conoces la realidad haitiana, que la está viviendo constantemente desde la Asia y junto con el presidente de la República, ¿qué podemos hacer los dominicanos? Hay un problema muy serio. Mira, el tema este de las parturientas, de las repatriaciones, que estamos gastando 14% del presupuesto de salud pública justamente del tema de los haitianos. De algún modo, la República Dominicana está manteniendo veintitantos millones de personas. La población dominicana más la haitiana, de algún modo, una buena parte de ellos. Nosotros no podemos seguir cargando tan pesado, aunque aún lo quieran ellos, que la República Dominicana suma a Haití. No podemos, aunque querramos. Es imposible desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista étnico, si se quiere. Es imposible. ¿Cuál es la salida? No hay una solución fácil para comenzar. Número uno. Y hay dos aspectos aquí, lo que tú estás señalando. Uno es el aspecto de, por lo menos, el orden a la situación caótica en Haití. Ese es uno. Con una asistencia internacional, eso es uno. Otro es el no ingreso, o cómo podemos parar el ingreso de tantos haitianos a nuestro país. ¿Eso es posible? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, y a eso apuntan las medidas del presidente. El muro y esas cosas. Bueno, el muro es uno para reglamentar la forma de ingreso al país, porque nosotros, porque es imposible no tener algún tipo de ingreso por los puntos establecidos para ello. Pero, en cuanto al aspecto de la asistencia a la Policía Nacional haitiana, a esta fuerza internacional, bueno, en Haití no quieren cascos azules. Y no lo van a pedir como tal. Es decir, después de la experiencia de 17 años, lamentablemente, esa es una decisión de los haitianos. No se le puede imponer si no lo piden. Entonces, lo que han pedido es una asistencia a la Policía Nacional haitiana. Ahora, hay países en el Consejo de Seguridad que no querían dar esa autorización, no querían seguir pagando por esa fuerza internacional. ¿Por qué? Porque así es la política. Rusia tiene, que es uno de los países que tiene el derecho al veto, tiene intereses encontrados en conflicto con Estados Unidos y no necesariamente quiere colaborar con Estados Unidos, dado lo que está ocurriendo en Ucrania y lo mismo con esta. China tiene otros intereses. Entonces, no es fácil. Por eso es que se está buscando una solución en la cual el gobierno haitiano ha pedido bilateralmente a diversos países que ayuden a la policía haitiana. Como te dije, Canadá está en eso. Parece que Brasil también está considerando colaborar directamente con la Policía Nacional haitiana. La cuestión es eliminar las pandillas. Eliminar o por lo menos mitigar considerablemente las pandillas de forma tal que pueda haber un orden establecido, un orden que pueda llevar eventualmente a unas elecciones con un gobierno legítimo en Haití. Eso es un aspecto a lo que tú estás señalando. Pero por el otro está cómo nosotros nos vamos a poner serios, Juan. Y de alguna manera establecer penas, la pena más severa posible a cualquier traficante o cualquier persona que facilite el ingreso de migrantes irregulares o ilegales, como tú le quieras llamar. Todavía no nos hemos puesto serios en ese sentido. Y hay tráfico de migrantes, y eso lo sabemos. Y ahí están involucrados mafias, y esas mafias hay que terminarlas. No podemos permitir que eso continúe. Así es, como dije yo muchas veces, las parturientas no vienen, las traen. Son los malos dominicanos en tu propósito. Haitianos, quienes se dedican a esa práctica. Entonces hay que compartir esas mafias, como tú dices. Hay que poder ser serios. Hay que aplicar las leyes. Donde quiera, que sea, no importa cómo se llamen y quién sea. No lo vemos todos los días en la prensa, lo que pasa. La verdad es que no se puede pensar bien cuál puede ser la solución al tema haitiano. Y yo de repente no lo encuentro. Porque sin los haitianos, sin ellos, yo te pregunto. Tenemos en Haití, como aquí, malos huelos, nos escuches o no. Pero tenemos los cerros. Tenemos personas, tenemos líderes. Pero en Haití, ¿qué es lo que hay? O sea, ¿quién puede ser el que hable por los haitianos? El que los represente, el que los conduzca. Yo no veo a nadie en estos momentos. Bueno, mira, surgirían líderes. Ya ese es otro tema al cual tú estás apuntando. Yo soy de los que señala, Juan, que el problema de Haití es que las élites políticas, empresariales, religiosas, académicas, etcétera, no se han puesto de acuerdo sobre un proyecto de nación. De país. No se han puesto de acuerdo y no han perseverado sobre ello a través del tiempo. Eso es lo necesario. Yo creo que finalmente lo están entendiendo de que eso es absolutamente necesario. Los expertos de Naciones Unidas. Naciones Unidas es una hidra de decenas y decenas de cabezas. Cuando habla una persona que tiene algún cargo en Naciones Unidas, aquí se creen que está hablando por Naciones Unidas. No es el caso. Por un lado, hay organismos de las Naciones Unidas que son conformados por los estados, por los gobiernos. El Consejo de Seguridad está conformado por los gobiernos. La Asamblea General de las Naciones Unidas, por los gobiernos. Entonces, tú tienes funcionarios de la Secretaría General de las Naciones Unidas, que son los empleados a tiempo completo. Ahí vienen entonces personas como, por ejemplo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Ese es un funcionario de Naciones Unidas designado a tiempo completo. Ese funcionario trabaja para todos los gobiernos. Ese alto comisionado puede designar múltiples representantes para diferentes temas. Puede para un representante, un experto independiente para Mali en África o para el tema que sea de Derechos Humanos. Entonces, el alto comisionado designó un experto independiente para Haití. Ese es un empleado del alto comisionado. No es un representante de Naciones Unidas en el sentido de un representante del gobierno. Siquiera es el alto comisionado. Entonces, ese señor que va a Haití, dice allá en Haití lo que dijo de que el Estado haitiano es inexistente, de que hay un desastre humanitario y que pide al mundo que no deporten, que no repatrien a los haitianos, entre ellos a República Dominicana, sin conocer la realidad dominicana. Pero, bueno, este señor no habla por Naciones Unidas, pero obviamente nosotros respondimos, como respondimos, de que nosotros vamos a cumplir con nuestras leyes y que nosotros no... El presidente fue claro en eso, fue empático también. Así es. También dijo que eso era irresponsable de parte de Naciones Unidas. No queda un minuto apenas. Sargazo. Y hay varios temas que no creo que se quieren ver. Pero es el 4 de julio. Es una ficha muy importante en los Estados Unidos. Y mencionábamos a China, a Rusia, a Estados Unidos y a los demás países, a Europa del Este, por ejemplo. ¿Cómo están las relaciones entre Estados Unidos? Porque ahí estamos, nosotros a veces nos vemos como envueltos en una situación que no nos compete. La lucha de Estados Unidos, o la disputa con China, Taiwán, o la guerra de Rusia, Ucrania, que nos perjudica en gran medida, ¿no? Porque cuando suben los commodities, suben los precios de combustibles, etcétera, etcétera. Pero manejar esos conflictos, ¿cómo están las relaciones entre Estados Unidos? A los que nos les gustó mucho el establecimiento de relaciones con China, etcétera, etcétera. ¿Cómo manejar todos esos intereses para una economía y un país tan pequeño como el nuestro? Sí, bueno, mira, yo no voy a comentar sobre el establecimiento de las relaciones con China, con la cual nosotros, nuestro partido, y nosotros estábamos de acuerdo, de la forma en que se llevó a cabo, ya eso es otra cosa hecha por el gobierno anterior. Pero era, sí, correcto haber establecido las relaciones. Las relaciones con Estados Unidos que tú estás preguntando, bueno, uno de los temas que a la gente le preocupa mucho es porque no hay un embajador en República Dominicana. Bueno, primero hay que recordar que en septiembre del 20, septiembre del 2020, Estados Unidos designó un embajador acá. Calvin Smyer se llama, el señor, era un legislador del estado de Georgia, y en abril del 21 lo designaron en vez de República Dominicana a Bahamas. Cambiaron la designación. Bueno, ese señor fue designado en el 21 para Bahamas. Sigue esperando que el Senado de Estados Unidos lo confirme. Él no ha ido a Bahamas todavía, a pesar de la designación. ¿Por qué Estados Unidos no ha designado a alguien ahora? Yo creo que han estado buscando una persona ideal para venir aquí a República Dominicana, porque es una designación muy apetecible. Es un lugar, nosotros somos considerados como un lugar paradisíaco, desde el punto de vista de la región, cuando tú miras lo que está ocurriendo en la región, República Dominicana es un paraíso, así nos ven desde fuera. Entonces, hay esa cuestión ahí de por qué no han designado uno acá, ya vendrá el embajador. Las relaciones están excelentemente bien, las exportaciones dominicanas subiendo cada día, las importaciones también, las relaciones de la comunidad dominicana en Estados Unidos, muy bien, ¿qué te puedo decir? Tú conoces, tú lo ves. Claro, ¿sabes qué? Todo fue el tiempo, lamentablemente. Y se nos quedó el tema migratorio. No solamente el tema haitiano, sino hay 200 millones de seres humanos como migrantes. Así es. Un programa bastante serio que no solo tiene la República Dominicana, sino que tiene el mundo. Y también se nos quedó el tema de sargazo. También. ¿Qué explicación tiene que estar? Gravísimo, gravísimo. Tú no tienes que volver a ver esto cualquiera. Cuando tú quieras, Juan. Un placer. Un placer. Gracias.